Noticias de la Vuelta a España 2 minutos y 16 segundos frente al ganador de la fracción Christopher Froome, quien se impuso con un tiempo de 46 minutos y 33 segundos. El colombiano conservó el primer lugar de la clasificación general de la Vuelta a España. El británico Froome acortó diferencia con Nairo y quedó a 1 minuto y 21 segundos. El ibérico Alberto Contador subió al tercer lugar de la general a 3 minutos y 43 segundos, desplazando a Esteban Chávez, quien salió del pudión y ahora está a 4 minutos y 54 segundos. Mañana la penúltima etapa de la Vuelta a España se disputará sobre 193 kilómetros, con tres premios de montaña de segunda categoría y con final en un ascenso especial.